Ayer te vi, sentada amor Y algo me dijo por dentro Que tú estabas pasando por un mal momento Y tú, no aguantas ya más dolor Se ha dado el cien por la relación Pero nunca se pone en tu posición Ya ni sonríe, ella ni te hace el amor Ni te puso la mano encima y sigue con el programa Ya ni sonríe, fue tal de punto final En este mundo habrá otro que la sepa aprovechar Ya ni sonríe, ella ni te hace el amor Ni te puso la mano encima y sigue con el programa Ya ni sonríe, fue tal de punto final En este mundo habrá otro que la sepa aprovechar Mami, llevo un par de meses Viendo todo lo que te sucede Viendo cómo te muestras la verdad Mami, llevo un par de días Sentiendo el carne propia tu agonía Dime quién sonríe si carece de alegría Dicen que el amor lo calla todo Y aunque va el corazón roto Trato de armarlo como si fuera mi modo Ahora me resta pensar Cómo a tu vida yo voy a enterrar Te dicen, dicen que eso no es amor La costumbre ha dañado todo Decídete y no lo pienses más Déjame a tu vida entrar Porque dicen, dicen que eso no es amor La costumbre ha dañado todo Decídete y no lo pienses más Déjame a tu vida entrar Ya me sonríe Lo yanis chairs la mole Te puso la mano encima y sigue escondiendo por amor Ya me sonríe Fue darle punto final En este mundo habrá otro que la sepa aprovechar Ya me sonríe Lo yanis Pamela Ya ni sonríe desde aquellos golpes que se fue inconsciente y aunque trata de arrancarlo siguen presente en su mente. Su corazón está débil y forado de hematomas y por más que ya has hablado con él, él lo toma broma. No tiene mal la coca, ni con Babydoll te toca o será que tiene a alguien que su atención arroja. Has visto que no conviene, por amor no te condenes, que en este mundo habrá alguien que en feliz la rellene. Este es el culpable principal por dejarse pisotear y al comienzo de la relación no darse a respetar. Nunca es tarde pa'l cambio, aunque has perdido un par de años, pero conoce primero, no se vaya con cualquier extraño. Baby, no te has mirado, tenía belleza en todos lados, comenzó con él y te has descuidado. Busco por feliz y déjalo enrollado. Ya bastante de ti ha abusado. Ya ni sonríe, el ya ni te hace el amor y te puso la mano encima y sigues con él por amor. Ya ni sonríe, fue tal de punto final y en este mundo habrá otro que la sepa aprovechar. Ya ni sonríe, el ya ni te hace el amor y te puso la mano encima y sigues con él por amor. Ya ni sonríe, fue tal de punto final y en este mundo habrá otro que la sepa aprovechar. Esta canción es dedicada para todas esas mujeres maltratadas Te lo dicen Weeval y Alex, los bionicos Mark Williams, Gabby Music The Greatest Music, baby La Maquinaria Yes The Greatest Music Alma Negra Music Mark Williams